Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la altura del guayabo Y de todas las guayabas, cortame la más madura Sube, sube, sube a la altura del guayabo Y de todas las guayabas, cortame la más madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la altura del guayabo Y de todas las guayabas, cortame la más madura Sube, sube, sube a la altura del guayabo Y de todas las guayabas, cortame la más madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la altura del guayabo Y de todas las guayabas, cortame la más madura Sube, sube, sube a la altura del guayabo Y de todas las guayabas, cortame la más madura